Música 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 Tengo un amor de ti Oh, oh Siempre me hace tan feliz Oh, oh Es que la que está en que te conocí Oh, oh He sentido eso En ti Música 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh Es error Es error Es error Es error Es cosa de ayer Es error Es error Es error Es error